Hola, hola, ¿cómo están? Aquí les traigo mi compra con cupones que hice esta semana en CVS. La oferta es de agosto 14 a agosto 20. Aquí solamente compré una parte de lo que tengo pensado comprar porque olvidé algunos de mis cupones en casa, pero seguramente voy a volver a la tienda esta semana a terminar mis compras. Esto que ven aquí es en una sola transacción y la primera oferta que yo agarré fue esta de los Swiffer Wind Refill. El precio de estos es de $5.99 por cada uno. Para estos utilicé un cupón de $2 en la compra de dos que encontré en cupons.com. También agarré este que es el Swiffer Tooster. Para este utilicé un cupón de un Swiffer Tooster gratis que me mandaron a mi buzón, a mi casa. En el día de ayer les hice un video para explicarles cómo fue que lo recibí y cómo pueden recibir ustedes también los suyos. El cupón de este era de un valor máximo hasta de $6. A la cajera solamente me quitó el valor del producto que fue de $5.79. Y también compré estos dos jaboncitos líquidos para los trastes de Down. El precio de estos es de $0.99 y para estos no utilicé ningún cupón. El total de esta compra, el valor de este es de $19.95 por todos estos productos. La oferta es compras $20, te regresan $5 y yo sé que faltan algunos centavitos para los $20. Pero cuando faltan, falta muy poco aún así a la caja registradora te imprime los extra bucks. Entonces menos los cupones que yo le di a la cajera. Mi total fue de $11.96 menos los $5 en extra bucks que me regresaron. Mi total fue de $6.95 por estos productos. La siguiente oferta que agarré fue el Santa. La oferta es compra uno y te regresan $2 en extra bucks. Para eso utilicé un cupón de $4 que estaba ahí mismo en la tienda de las CVS. Y me regresaron $2 en extra bucks. Mi total de este fue de $2.99. La siguiente oferta que agarré fue esta en los lápiz. La cajita de lápiz contiene $10 y la oferta es compra uno y te regresamos $1.40 en extra bucks. Así es que la cajita de lápiz me costó $1.99 menos los $1.40 en extra bucks. Mi total fue de $0.59. La otra cosa que agarré fue el PlayStation Formula. La oferta es compra 12 y te regresan $8 en extra bucks. Para esto utilicé un peeling que encontré ahí mismo en la tienda de $4. Así que fueron los $4 del peeling menos los $8 de en extra bucks que me regresaron. Mi total para este fue de $0.29. La siguiente y última cosa que agarré fue a los cepillos colgarte $3.60. El precio de estos es de $3.49. La oferta es límite de $2. Así que yo agarré $2. En la compra de uno te regresan $2. Y yo les di a la cajera un cupón de $2.00 off. En la compra. De dos cepillos a colgarte $3.60. Así es que estos me salieron en $0.98. Después del cupón y después de los extra bucks. Me salieron en $0.98 por dos. O $0.49 cada uno. Para estos... Para los cepillos... La cajera no me tomó el cupón de los colgarte. Pero cuando se dio cuenta me imprimió un extra bucks de $2.00. Así es que les voy a mostrar mi recibo. Aquí está. Este es mi recibo. Aquí están los Down, los Antac, el colgate, el lápiz. La caja de lápiz, perdón. Los Sweeper Duster, los Sweeper With Refill. El Physician Formula. Y estos son los cupones que yo le di. Aquí está. Este es el cupón de... Que les digo que me dieron... De un... De un Sweeper Duster gratis. Aquí está. Yo le entregué $10. Le entregué $21.00 en ECB. Y también le di un cupón que me mandaron a mi correo. De $10.00 en la compra de $40.00. Este fue mi subtotal. $3.21. $6.1 con taxas. Y... Aquí están mis extra bucks. $5.00. Perdón. $5.00. $5.00 por la oferta que está aquí. Te compras $20.00 y te regresamos $5.00. $2.00 por el Santal. $8.00 por el Physician. Y $4.00 por los cepillos de dientes. Y $1.40 por la oferta de los lápices. Así es que después de todo esto, yo tuve... Déjenme ver, son $10.00, $15.00, $19.00, $20.00, $22.00 con $40.00 en extra bucks. Incluyendo los dos dólares en extra bucks que me regresaron por el cupón que la misarcha no puso. Y yo le había dado... $21.00 en extra bucks. Así es que después de todo, es como si esta compra me salió en $2.00. por todos estos productos que ven aquí. Y eso fue todo por esta semana. Espero les haya gustado y espero les sirva. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!